Sigamos, señor presidente. Bueno, agradezco la palabra, sobre todo, y quiero analizar este proyecto de ley que está muy claro, este proyecto de ley que no es una iniciativa del tema de que queremos o se necesita o es una iniciativa hacer un proyecto de ley de recursos hídricos porque le interesa al Ejecutivo, porque le interesa a la Asamblea. Es un mandato constitucional, es un mandato evidentemente como uno de los puntos principales que tenemos de la Ley de Soberanía Alimentaria. Esto le tocó a esta Asamblea asumir con total responsabilidad y así tenemos que hacer nosotros con total responsabilidad el análisis dentro de los espacios a los cuales nos competen. Creemos que dentro de cada uno de nosotros tenemos esa iniciativa de entregarle al país un proyecto de ley que evidentemente recoja todas las aspiraciones que tenemos en la Ley de Recursos Hídricos. ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a garantizar lo que nos dice la norma constitucional? Ese es el reto que tenemos dentro de esta Asamblea, ese es el reto que tenemos nosotros dentro de todo este espacio justamente para priorizar que los proyectos de ley no sean evidentemente violentando nuestra propia Constitución que muy orgullosamente tenemos ahora hecha por el pueblo ecuatoriano. Tengo varios comentarios, señor Presidente, señores asambleístas, a la Comisión. Vemos que justamente la prioridad debe garantizar el acceso y la seguridad jurídica al agua. No se puede dejar a la interpretación para que mañana evidentemente como se ha venido violentando actualmente en el país el manejo del recurso. Debemos tener una norma jurídica de carácter orgánico, como así lo dice, justamente muy fuerte para que priorice, ordene y garantice el acceso del derecho al agua. Eso va por dar de la mano de la seguridad jurídica que le entreguemos nosotros en esta Asamblea a este tema. Aparte de eso estoy con mucha preocupación de algunos temas. Ya se reconoce de que necesitamos una ley que sea fuerte, absoluta, solidaria, participativa, que garantice todos los habitantes del acceso al agua. Eso es lo que tenemos que velar. Pero justamente en el artículo 80 me preocupa de que nosotros estamos siendo muy consecuentes en el tema de hasta dónde podemos dejar a la interpretación. El artículo 318 de la Constitución es muy clara de dónde se garantiza el aprovechamiento al agua y sobre todo la prelación. Pero dónde vamos nosotros a tener en este proyecto de ley, veo el término de uso espiritual. Yo tengo graves dudas de que justamente cuál sería la interpretación. No porque le pueda dar la autoridad el agua, cuál va a ser la interpretación, sino también cómo podemos malusar esta interpretación y limitar el acceso mediante este recurso al tema productivo. Tenemos que tener reglas claras, no solamente que estén dentro de este espacio de la ley orgánica, sino que también dentro del reglamento para que tengan prioridades justamente cómo se debería aplicar. Pero aparte de eso, en el artículo 5, en el inciso 5 del artículo 101, veo que la intención debe haber sido la mejor el tema de utilizar para las aguas embotelladas el tema de los biodegradables. Los biodegradables creo que debemos caminar hacia eso, debemos encaminar y sobre todo ir analizando justamente de cuáles van a ser los pasos positivos para eso. Pero cuidado, no porque pongamos que sea la utilización y sea evidentemente la obligación de utilizar envases biodegradables, estemos justamente contraviniendo el artículo 304 de la Constitución, en donde nos obliga y está muy bien dirigido a que el aparato productivo nacional, evitando de esta manera prácticas monopólicas. ¿Qué quiero decir con eso? Que la empresa o las empresas que pueden prever o pueden, en este caso, articular estos insumos para que evidentemente sean biodegradables, es muy limitada actualmente en el país. Con eso estaríamos potencializando, creo yo, el sistema monopólico para que justamente las empresas que hacen o producen mediante las nuevas reglas claras y obligatorias que le mande esta ley, tengamos que justamente alimentar otro mercado que nosotros no queremos. La Constitución es muy clara en el artículo 304, en donde nos dice que están dirigidos a fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, evitando prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente del sector privado. Cuidado, compañero. Cuidado, señores asambleístas, mediante esta ley estemos beneficiando directamente a un sector específico. Eso nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Se debe aclarar también que en el artículo 1017, no quiero reiterar en esto, del tema de las competencias que tienen los gobiernos locales. Yo creo que hay que ser consecuentes con el respeto a la norma, con la norma que íbamos a aprobar en la ley del COTAD y ahí es muy clara las competencias. Pero reconociendo que la rectoría del sistema a nivel nacional sí debe ser muy bien dirigida y en este caso, ¿hasta dónde llega el alcance del manejo del Estado? ¿Cuáles son las políticas que deben manejarse a nivel nacional? Que en este caso, en concordancia, en respeto a lo que diga la norma constitucional y la ley de los gobiernos autónomos, justamente cuáles serían esas normas, hasta dónde se puede llegar, sobre la autoridad única del agua y sobre los gobiernos municipales. Finalmente, creo que en la transitoria decimocuarta, que ha sido muy nombrada el día de hoy, nos estamos olvidando de un tema muy importante. Recordemos que tenemos una ley de empresas públicas, una ley que le entrega a los gobiernos locales la prioridad de poder acceder a la formación de empresas públicas. El manejo, en este caso, de los servicios públicos, el manejo del agua potable, se prioriza que debe ser siempre bajo el aspecto en donde siempre esté manejado por el gobierno local. También hay una garantía de generar economía mixta o generar, en este caso, poder emprender esta prestación de servicios mediante el manejo de una empresa adecuada, eficiente, planificadora, que es distinto al manejo que se ha venido dando al tema de los recursos públicos, al manejo del agua, de alcantarillado, de saneamiento. Entonces, nosotros debemos dejar esa prioridad. Existe esa norma, existe la ley de empresas públicas, donde prioriza que deberíamos tener muy en cuenta para que no nos vuelva a pasar lo de Interagua, pues, para que no nos vuelva a pasar que la concesión se entrega de una manera indiscriminada, sino donde el gobierno local dice muy clara la norma que siempre tendrá el paquete mayoritario accionario de esa empresa. Entonces, compañeros, verifiquemos, nosotros tenemos que ser muy claros en que esta norma no puede contraponer ni puede limitar otra más, debe ser en concordancia. Aquí se han hecho varias explicaciones del proyecto de ley, tenemos, pero sobre todo el principal objetivo, que es entregarle a la ciudadanía, a los señores que nos encuentran arriba, que esta ley debe priorizar el derecho de los 14 millones de ecuatorianos, no de un sector específico, no del manejo, en este caso, como se ha querido dar, evidentemente de un solo sector, sino de todos los ecuatorianos. Debe priorizar y justamente de una herramienta planificadora, de una herramienta que controle y que obligue y que sancione, es uno de los principales objetivos de esta ley, para garantizar que mañana nuestros hijos, nuestros nietos, tengamos evidentemente el acceso, como nos dice la Constitución, al agua. Muchas gracias. Gracias.